Ok, ok, voy a pisar ahora Ya, 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 ya Bueno, empezaremos en 3, 2, 1, va Mira tío, yo soy un puto gordo Sabes tío, porque para mí eres un puto estor Tío, no me toques los cojones Me comen la polla Tío, eres un puto mierdas Como me toques los cojones, te parto la pierna Me vas a comer, la poca Tu madre es una guarra y una zorra Me cago en tu puta madre En esta pantalla yo me rayo Tú no haces Tu puta madre es una... Me rayo, ya ves tío, tengo la polla de un caballo Mi caballo está despalocado Me he fumado un porro y estoy todo fumado Mira tío, aquí Sabes mi hermano, no te quiero Voy a decir Mira primo, esto lo pillas Y la tumba No se ponga tanto de rodillas Primo, yo te he deformado Sabes mi hermano, me comes toda la polla Con pan y cebolla ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Va, va! ¡Empieza para de la compatriota! ¡Vamos! ¡Vamos! Mándanos ¡Ya, ya, ya! ¡Va, va, va, va! ¡Venga va! ¡Dale, dale! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Mandávelo tío! ¡Guau! ¡Mandávelo tío! ¡Mandávelo! ¡Mandávelo tío! ¡Mandávelo! ¡Mandávelo tío! ¡Va chavales! ¡Mandávelo! 3, 2, 1, 2. Mira, mira, mira lo que yo digo, compadre. ¿Sabes que tú dices algo? Yo me follo a tu madre. ¿Sabes lo que te lo entiende este chaval? Que mi padre es más pública que la piscina municipal. Mira cómo lo hago siempre, mi puto manchú. Mira cómo lo hago siempre al rapear. Le llaman la perla porque la perla más gorda es el puto manchú. Chaval, te ha dejado tu follar. Yo hago amigo, hazme de mi madre en la puta panafada. Yo cojo a la tuya y le hago la lluvia dorada. ¡Oh! Sabes que lo falto. Mira, mira, sabes que lo mato. Mira cómo vengo así, te lo hago con espalda. Me parto las piernas, yo no puedo porque estás muy gordo. ¡Oh! Lo hago. Mira cómo yo vengo aquí. Vengo aquí a matarte en este país. Porque yo sí soy el puto San Martín. ¡Oh! Mira, mano, cómo yo te pego. Cómo yo siempre lo hago, mi maitego. Porque mira cómo yo te repito que te pego. Porque yo tengo tan grande, porque yo soy un buen negro. ¡Tiempo! Yo, 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 yo. ¡Es el ritmo que pasa! Mira! Mija, vamos. pienso. Que coupe. Be básicamente. irgendwelos seguros para hacer lo cooptaima.